buenas en esta oportunidad vamos a hacer un servicio de web vamos vamos a emplear tres máquinas la primera la primera máquina es el servidor el dominio y el dominio principal esta es la segunda máquina está también es un servidor y está unido está unido al dominio principal en ambos he instalado el IIS es de aquí y de aquí ya y ahora lo que toca vamos a crear unas zonas a ver vamos aquí al DNS vamos a ir aquí en zonas de búsqueda inversa vamos a ponerle clic derecho zona nueva aquí siguiente 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 para ipv4 también siguiente aquí vamos a ponerle nuestra dirección ip es 192 168 1110 esa es la dirección de la red siguiente aquí vamos a permitir todo siguiente siguiente finalizar y ya está listo aquí nuestra zona inversa igual ahora vamos a sacar la zona directa vamos a clic derecho clic derecho un momentito bien como le decía aquí en esta zona nueva en esta zona de búsqueda directa voy aquí zona nueva zona nueva siguiente aquí siguiente igual sí siguiente la siguiente y aquí le voy a poner de x vamos que lo vamos a hacer dextre punto com dextre punto com siguiente permitir todas igual finalizar y aquí esas son dextre desplegamos y acá está dextre y en dextre vamos a poner aquí host nuevo vamos a ponerle 1, 2, 3 la dirección que va a manejar es 192 192, 168, 1, 1 10.3 agregarle host listo, realizado cerramos le damos acá alias nuevo le vamos a poner 1, 2, 3 www, buscamos examinar, buscamos en nuestro servidor, zonas y dexter.com este es aceptar aceptar ah, no se puede creer un registro ah, ya, ya vamos a cambiarle aquí de nombre entonces, dextre examinar examinar zona, dextre y este es nuestro aquí quedó ahí así y aceptar aquí ahora sí bien, una vez creado nuestro nombre acá está nuestro nombre nuestro, que diga nuestra página web y está ligado con el servidor con el segundo servidor que está aquí y ahora vamos acá a la IIS administrador de internet de servicio de información vamos a crear le decimos que no aquí vamos aquí clic derecho y agregar sitio y yo le voy a poner aquí dextre y en este lado de aquí vamos a buscar la ruta donde está donde está listo nuestro nuestra página web está en C inepub y está www.root y dejamos marcado el sitio nada más vale acá y aceptar a htp a ver buscamos aquí está desplegamos esto direcciones IP en la cual va a estar asociado este asociado todo 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 el sitio web aquí buscamos recogemos dejamos porto 80 y ponemos el nombre www.dextre.com y le damos aceptar miramos todo lo que tenga a ver doble clic a ver como vamos a ver y vamos a probarlo a ver vamos a probar vamos a ver qué tal nos va ahí está ahí está ahí está nuestra página web welcome to global connect tenemos servicios de la empresa read more objetos y va cambiando bien ahora vamos a levantar un cliente y desde el cliente vamos a tenemos que mirar al a la página web que hemos creado este cliente tiene que estar unido también al dominio o al menos tiene que estar en el rango voy a buscar un momentito y ahora probamos desde otra máquina cliente que está unida también al dominio aquí está este es cliente 1 vamos a ver aquí vamos a hacerle un pin 192 168 110 punto 3 que es donde ese es el segundo servidor dominio el segundo servidor donde está alojado la página web y la página web se llama www.dextre.com y vemos que sí responde ajá entonces vamos a probar acá aquí tenemos Firefox esperemos que funcione y vamos a probar 123 www.dextre.com vamos a ver ahí está funcionando ahí está nuestra página web no es una página web una página web que está libre lo he descargado de la internet y lo he instalado aquí y bueno eso sería todo en resumen hemos creado la página de la web lo hemos creado aquí en en el primer servidor en el servidor principal en el secundario hemos instalado o hemos subido lo que es la lo que hemos subido los archivos correspondientes para la página web si es de extra y desde el cliente desde el cliente de aquí lo estamos visualizando si y los tres están en claro dentro de la red dentro de su red del dominio principal y eso sería todo gracias hasta luego chau ¡Gracias!